de la mañana con treinta y cuatro minutos. El equipo de telediario realizó un recorrido por el tramo subterráneo de la línea doce del metro, el cual se tiene previsto que reanude operaciones el próximo domingo. El sistema de transporte correcto metro puso en funcionamiento los nueve trenes que darán servicio en el tramo subterráneo de la línea doce en pocos días. Así lo constató telediario en un recorrido hecho de la estación Zapata a veinte de noviembre, donde se abordó uno de los nueve trenes que beneficiarán a ciento setenta y cuatro mil usuarios a día. Como pueden observar, los trenes funcionan con toda normalidad y están listos para que los usuarios disfruten a partir del próximo quince de enero este tramo subterráneo, repito, de la línea doce. El tramo que se habilita está sujeto a pruebas de rodamiento desde hace dos semanas y comprende once punto nueve kilómetros con nueve estaciones. Personal del metro realiza la comprobación de funcionamiento de CBTC, el asentamiento de trenes y el asentamiento de vía. Como pueden observar, esta línea en estos momentos, aunque sea pruebas, está caminando como si funcionara normal. De un horario de cinco de la mañana a las doce de la noche continuamente. La línea doce del metro permanece cerrada desde el pasado tres de mayo del dos mil veintiuno. Sin embargo, el tramo elevado a Tlalisco, Tláhuac, su fecha de apertura es infinita. Con imágenes del medio serrano teledario en la ciudad de México. Por favor, recuerde que las estaciones de la línea doce del metro que van a reabrir este quince de enero serán, ahí lo tiene usted en pantalla, tururú, Miscuac, que conecta con la línea siete, Insurgentes Sur y Hospital veinte de noviembre, también la estación Zapata, la cual se enlaza con la línea tres, Parque de los Venados y Eje Central, además de Ermita, que conecta con la línea dos, Mexicalcingo, y Atlalilco, que tienen transbordo en la línea ocho. Definitivamente va a ayudar muchísimo a esta reapertura. Ocho con treinta y seis, precisamente, hablando de este tema, lo está viendo en pantalla mi tocayo David Rodríguez, estás en la estación Zapata, ¿correcto, hermano? Así es, tocayo, en la estación Zapata de la línea doce y también línea tres, esta conexión muy importante para varias personas que se verán beneficiadas con esta reapertura que ya anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para el próximo domingo. Como vemos en las imágenes de mi compañero Raúl Sánchez, pues, recuerda que es viernes, se encuentra todavía cerrada esta estación, pero hablamos con algunos comerciantes y algunas personas usuarias de este servicio y que obviamente ven con buenos ojos que se reaperture esta estación. ¿Qué te hacía yo ese transbordo? Ajá, y era rapidísimo. Ahora que la cerraron, pues tengo que ver la manera de cómo poder llegar a las divitas, ajá, para poder llegar con buen tiempo. Un transporte público se hace más o menos como unos veinte, veinticinco minutos. Ahorita serían diez, quince minutos y ya estoy yo de aquel lado. Pues porque ya no hay venta, ya no hay venta. Pues sí, la mitad, la mitad, bueno, lo que ya vende mi tía, la mitad. Poco venta, no sabemos cuál es el que va a pasar, quién sabe qué iba a pasar, ya veremos el lunes, a ver cómo nos va. ¿Estás tranquilo? Sí. Está más o menos. Tener en cuenta, Tocayo, que esta estación de Zapata, pues, es una de las más importantes por este transbordo que tiene con la línea tres, la verde, y que obviamente varios usuarios al momento en que hacían ese transbordo, pues, podían dirigirse hacia Miscoac, o sea, la parte oriente de la Ciudad de México. Ahora, ya con esta reapertura solamente del tramo subterráneo, que, bueno, hay que recordar que es de Miscoac, Aza, Atlalilco, es que podrán ya evitar algunos usuarios tener que tomar el transporte público, que era el que se manejaba como emergente, como apoyo a todas las personas que habían sido, pues, en cierta manera afectadas por este cierre, y con este, ya para este domingo, ya para este domingo tendrán la oportunidad de trasladarse de manera más directa, y sobre todo más rápida, por el medio del metro, ya la línea doce reaperturada para el próximo domingo, Tocayo. Correcto, y eso será siempre buenas noticias, que la gente vuelva a tener las opciones que tienen que existir siempre, desde un principio, para poder trasladarse en esta ciudad. Muchas gracias, Tocayo, buenos días. Claro que sí, Tocayo, buenos días. Bien.